Muy buenas chicos, bienvenidos a EZLODAL. Estamos en una temporada sumamente intensa, tanto es así que no hemos acabado casi el Gran Premio de Gran Bretaña y estamos ya mirando al Gran Premio 70 aniversario también en Silverstone. No hay tiempo para que los equipos descanse, para que las fábricas cierren, para tomarse unas pequeñas vacaciones ahora que estamos en agosto, sino que tienen que estar a full, tienen que estar al 100%. Tanto los pilotos, como los equipos, como las fábricas, como también los despachos de las escuderías, porque estamos en una fase decisiva. Agosto suele ser siempre el mes decisivo del mercado de pilotos. Y eso que hemos vivido ya, unos cuantos movimientos que nos han dejado con la boca abierta, como la llegada de Carlos a la escudería Ferrari, la salida de Sebastian, la llegada de Ricciardo a McLaren, la de Alonso a Renault y lo que nos queda, lo que nos queda todavía. Estamos muy pendientes del futuro de Sebastian Vettel porque parece ser la siguiente pieza que va a encajar en este puzzle del mercado 2020-2021. Y es que, según se ha comentado durante el pasado fin de semana, rumores que vienen directamente del paddock del Gran Premio de Gran Bretaña, estuvo a punto, estuvo muy cerquita de anunciarse el fichaje de Sebastian Vettel por parte de la futura Aston Martin. Sería ya un hecho, sería ya una realidad prácticamente, está todo más o menos cerrado, pero el positivo de Checo Pérez lo trastocó absolutamente todo. Y para muestra de lo cerca que está todo esto, la complicidad que el propio Sebastian Vettel tiene ya con el equipo, aquí tenéis este mini clip en un gesto de complicidad máxima de confianza entre Sebastian Vettel y el que es su futuro jefe. Llama mucho la atención justamente por esto, porque están ahora mismo en plena negociaciones con esos rumores, lo hemos visto ya hablando con él en más de una ocasión, hay que recordar que Sebastian no tiene un manager como tal, él es su propio manager el que va a hablar con X o con Y equipo, con X o con Y miembros de las escuderías para poder cerrar su futuro. Y parece que está muy cerca de cerrarse, no es simplemente por este gesto, sino también después de la carrera, esto se pudo saber justamente después, se fue en el coche de Otmar Zafnauer, el que es el director deportivo, el que es el team principal de la escudería, que bueno, se conocen desde mucho tiempo, se opone que son amigos, no sería algo extraño, pero claro, viendo ese saludo con Lerz Stroll, viendo que después se va en el coche de Otmar Zafnauer, pues bueno, parece que poquito a poco va teniendo más relación con miembros de la futura Aston Martin. Y Ted Kravitz, un reputado periodista de Sky Sport, Reino Unido, le parece como una muestra de lo que está por venir, porque ya se estaba rumoreando a principios de la semana pasada que el Gran Premio de Gran Bretaña iba a ser el lugar indicado para anunciar que Sebastian Vettel iba a formar parte del equipo Aston Martin a partir de la próxima temporada. ¿No creéis que fue un encuentro interesante entre Vettel y Lerz Stroll con ese choque de codos? Yo sí lo creo. Al principio del fin de semana ya se rumoreaba que tendríamos la confirmación de que se ha completado el acuerdo entre Vettel y Racing Point. Luego de repente Pérez vio positivo y quedó claro que no habría confirmación de ningún tipo. No le harían eso a Sergio. Y quizá todavía no habían firmado lo que es el trato en sí. Al menos algo pasó este fin de semana y hay pocas dudas en el paddock de que Sebastian Vettel vestirá de plateado, verde o rosa el próximo año, dependiendo de quién sea el patrocinador principal de Aston Martin. Los rumores cada vez son más intensos. Es más, se ha estado diciendo también en estos últimos días que ya están moviendo fichas en Racing Point para activar esa cláusula que tiene Sergio Pérez que no se sabe cuándo vence, si era el 31 de julio, si es el 15 de agosto, pero hay una cláusula en la que Checo podría salir con una indemnización a cambio de un montante de dinero que tendrá que pagarle Racing Point si esto finalmente se hace realidad, que parece que va a ser así. Y que esto parecía que se iba a hacer incluso en este gran premio de Gran Bretaña porque hay que recordar que es la carrera de casa de Racing Point, es la carrera de casa también de Aston Martin y sería el lugar idóneo para hacer el anuncio. El contrato está prácticamente cerrado, pero el positivo de Checo Pérez lo cambió absolutamente todo y no era el momento, una vez que ya han anunciado que ha dado positivo y que pobre Checo no se puede defender en pista al menos y mostrarse, no lo van a anunciar a su sustituto, anunciar que no va a continuar con ellos a partir del año que viene sin estar él presente, no querían hacerle esa marranada y más después de lo que ha hecho Sergio Pérez por la escudería, pero parece cuestión de tiempo, parece inminente dentro de muy poquito tiempo es posible que tengamos la confirmación de que Sebastian Vettel será piloto de Aston Martin reemplazando a Sergio Pérez que tendrá que buscarse su futuro dentro de la Fórmula 1 aunque opciones no le van a faltar y alguna que puede ser muy, muy interesante. Vamos a tomarlo todavía como un rumor, pero un rumor que cada vez se hace más intenso y que cada vez lo vemos plasmado incluso dentro del propio pago. A Sebastián le preguntaron en el transcurso del fin de semana y él seguía siendo cauto y que no tenía nada que anunciar en ese momento, pero dejando ya muy claro que la opción de la retirada no está ahí, que lo que quiere es continuar en Fórmula 1. Daría una respuesta si el mid realmente lo supiera pero por el momento no lo sé y creo que hay que ser pacientes y esperar un poco, eso podría ser un par de semanas o más largo que eso, el tiempo lo dirá, nada ha cambiado con respecto a lo que dije en las últimas tres semanas o las tres carreras anteriores. No tengo prisa, quiero asegurarme de tomar la decisión correcta para mí lo he dejado claro, creo que todavía tengo mucho que dar y dependerá de cuáles sean las opciones Vettel no quería decir nada acerca de este posible acuerdo y lo que ha cambiado un poco sí que es verdad que en algunos momentos ha dejado como todas las opciones abiertas y que bueno que él ya había ganado cuatro títulos, pero en este caso vemos como muy claramente que Vettel lo que quiere es continuar, que esto no ha acabado para él, yo tampoco creo que haya acabado para él tiene mucho que dar todavía al mundo de la Fórmula 1, sobre todo con un monoplaza competitivo y Aston Martin puede ser un muy buen lugar, una muy buena opción para él, aunque sea lamentablemente en detrimento de Sergio Pérez lo que sería una dupla, me encantaría, como molaría ver una dupla Sergio Pérez Sebastián Vettel, sería una dupla de alto voltaje, de alta tensión una dupla con experiencia, una dupla con mucho talento, con mucha velocidad y que podría ser muy exitosa para Aston, pero bueno, ya sabemos lo que hay con Lance Stroll y bueno, Lance que tampoco está haciendo un mal comienzo de temporada bueno, estaremos muy muy pendientes porque Sebastián Vettel quiere continuar lo que no quiere es continuar como en el Gran Premio de Gran Bretaña porque en estas palabras que vais a ver a continuación, estaba desolado estaba destrozado porque tuvo un fin de semana muy difícil tuvo un fin de semana muy difícil desde el comienzo y eso le lastró seguramente en una carrera donde el coche no estaba configurado como él quería no encontraba ninguna forma de, no solamente de poder conducirlo rápido sino de poder conducirlo y mantenerlo en pista, sufría para hacerlo no ha sido precisamente la mejor carrera, lo intenté todo, incluido mi estilo de conducción pero este fin de semana el coche y yo no nos encontramos tuve problemas para cambiar mi estilo de conducción cada dos o tres vueltas pero al final tenía muy muy poca fe en el coche, cada vez que intentaba frenar más tarde y poner más velocidad en cada curva, luchaba por mantener mi coche en la pista no fue una carrera muy estresante, simplemente no tuvo opciones la gente a mi alrededor era más rápida que yo, el coche fue muy complicado de conducir sufrí mucho para encontrar la confianza y no sé por qué, tal vez como estamos ahora no llegaremos a ningún lado, hay algo malo en alguna parte conmigo o con el coche pero si sufrí durante tantas vueltas y fue desde el principio hasta el final entonces es que hay algo que no cuadra no quería echarle, y esto también, bueno, a Seb, no quería echarle las culpas a lo que es el coche a la escudería, dejaba ahí en el aire que bueno, podía ser el coche, podía ser él pero bueno, no tuvo un fin de semana fácil desde el primer momento hay que recordar que la primera sesión de libre se la perdió entera que la segunda se perdió casi la mitad entonces, claro, tuvo poco tiempo para poner el coche a punto de cara a lo que es la clasificación y la carrera y esto seguramente le haya gastado y no haya encontrado la configuración correcta porque no es algo que suceda todos los fines de semana que suceda, que ya sucedió en las cuatro primeras carreras sucedió también en Austria pero por ejemplo, en el Gran Premio de Hungría se sintió muy a gusto incluso más que su compañero de equipo que fue más rápido que él durante la misma seguramente se debió a esa falta de rodaje y la mala configuración del SF1000 pero en Ferrari tienen que revisarlo para que esto no vuelva a suceder porque una falta de confianza tal en el monoplaza pues ya vemos a lo que da resultado dice que intentó incluso cambiar el estilo de conducción durante la carrera para ver si cambiaba la cosa pero que no, no había manera cada vez que intentaba ir un poquito más rápido era difícil mantener incluso el coche en la pista cosa que no le sucedió a su compañero de equipo que no tuvo estos problemas incluso pudo subir al podio por las circunstancias que sucedieron en carrera pero al fin y al cabo tuvo un fin de semana muy muy competitivo como la noche y el día en Leclerc y Sebastian Vettel mucho trabajo que tienen por delante en la escudería y bueno, Binotto ya ha comentado que van a hacer todo lo posible para intentar entender cuál ha sido la causa de estos problemas porque necesitan a sus dos pilotos ahí no hay una a Leclerc y a Vettel no no hay otra a Vettel y a Leclerc no no hay otro a... en todo momento no hemos visto una carrera en la que los dos coches hayan estado a la par siempre hay uno por encima del otro y bueno, es que parece que este SF1000 es muy caprichoso dejadme en los comentarios qué opináis acerca de ese futuro de Sebastian Vettel con la escudería Aston Martin esos acercamientos ya incluso físicos a la escudería y las complicaciones de Sebastian Vettel en este pasado fin de semana dejadme en los comentarios qué opináis suscríos, dejad vuestro like que nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!